Bien, en el siguiente video vamos a trabajar con otro tanque, pero este tanque es un poquito más avanzado y ahora voy a explicar por qué. Bien, este tanque tiene un sensor de nivel que va a ser el que nos va a traer el valor del process value y va a tener un potenciómetro en el cual nosotros vamos a determinar el set point, o sea que vendría a ser a dónde queremos llegar. Entonces, le vamos a dar en la selectora, le vamos a dar 1 y cuando se da ese 1, después de que nosotros determinamos el set point a dónde queremos llegar, se va a abrir la electroválvula proporcionalmente al process value que va a ser el que va a dar la entrada del nivel para el llenado. Esto es en esta parte de aquí arriba que podemos ver que lo que estamos utilizando es una práctica con un PID, que ahora voy a hablar qué es un PID. Y acá tenemos la segunda parte que es el drenado, que el drenado también, o sea, le vamos a dar en la selectora 1, vamos a seleccionar el potenciómetro cuál es la apertura de la electroválvula que le queremos hacer, o sea, si le queremos hacer el 100%, o queremos que se abra un poquito, y eso va a hacer que se esté drenando, deje pasar el agua, y eso va a hacer que el process value vaya disminuyendo, porque es el sensor de nivel que va a determinar cuando se está drenando, entonces cuando está por debajo del set point, va a abrir la electroválvula del llenado y va a bajar el agua, hasta que el process value alcance al set point. Bien, vamos a ver ahora la programación. Como siempre, tenemos aquí en Codesys la programación, tenemos el primer dato que es un escalado inicial, que lo que hacemos es, utilizamos el potenciómetro, lo escalamos de 0 a 10 volts, a que nos traiga, en este caso le pusimos de 0 a 300, porque está, o sea, ponerle, serían 300 litros o algo de eso. Y después en la segunda parte, lo que hacemos, está, es un escalado, un segundo escalado, porque lo que estamos haciendo es también trabajando con un potenciómetro, que va a permitir una apertura en el nivel de drenar. Acá tenemos el tercer escalado del drenar. Y bueno, aquí le hice un duplicar, porque lo que hace, no solamente que abra la electroválvula del drenado, sino que también además lo muestre en pantalla. Entonces se me ocurrió duplicar el valor para que, bueno, me actúe independientemente. Y después aquí tenemos el PID, que es proporcional integral derivada. Esto es un cálculo que se hace, por ejemplo, acá tenemos en las X y en las Y, acá tenemos los valores de la Y, de 0 a 300, el nivel actual, el setpoint, que nosotros traemos por el potenciómetro, el nivel actual lo trae por medida del sensor de caudal, y el valor de ajuste, que es un valor real que saca el PID, hace todo un cálculo, ¿no? Para los que no saben, las integrales, por ejemplo, si estamos hablando de integrales, por ejemplo, tenemos 2X, ¿tá? Si integramos 2X, nos va a quedar 2X2 dividido 2. Y si tenemos una derivada, por ejemplo, tenemos 2X2 a la 2, ahí lo que nos va a quedar va a ser 4X. Lo que hace esto, en realidad, es como que, a modo vulgar de expresión, lo que hace es ve para el futuro y corrige en el pasado, ¿sí? Entonces, permite ver lo que va a pasar en el futuro y corrige en el pasado, que en este caso lo que va a hacer es que se abra o se cierre la electroválvula. Pero bueno, no soy buena para explicar, menos cosas de matemáticas, pero está, sería eso. Y después, lo que vendría a ser estas 3 variables, KP, TN y TB, acá hay que ponerlas manual, o sea, que acá tendríamos que nosotros hacer el cálculo. Esto vendría a ser la ganancia, el cálculo de la ganancia. Me parece que está bueno que lo podamos poner nosotros manual, pero, por ejemplo, en el programa de Logos se hace automático, en el programa de TIA Portal también se hace automático. Y bueno, nada, acá no se hace automático, acá hay que hacer los cálculos. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a dejar llenar el tanque. Entonces, vamos a activar para que se pueda trabajar con el PID. A ver si nos podemos acercar. Me fui para otro lado. Ahí va. Vamos a centrar. Ahí está muy. Ahí va. Ahí me gusta más. Bien, ahora está activado el Select para el PID. Entonces, vamos a abrir el potenciómetro en 48. Entonces, acá lo que va a querer el PID es, cuando llega a 48, va a decir, bueno, a la electroválvula cerrate. Tiene una ganancia establecida y además, esto es un detalle, cuando manda la señal, tipo, como que no cierra enseguida, demora el caudal en pasar. Entonces, está, hay un poquito más. Acá podemos ver que el nivel dice, bueno, llegamos a 62. Queríamos en 48, pasamos el 48 a 62. Es bastante. Sí, bueno, tal vez eso se puede ajustar a la ganancia y cada uno verá cómo lo soluciona. Bien. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que yo, por ejemplo, activo el drenado. Entonces, yo digo, bueno, voy a empezar a abrir el potenciómetro. Lo voy a abrir. Voy a hacer que el display empiece a bajar. Y cada vez que baje, el display de setpoint va a mandar para que se active cuando esté por debajo de 48. Entonces, abrimos un poquito. Acá podemos ver que tal, lo abrí 13%. Llegó a 47, lo activó. Llegó a 55. Entonces, va jugando con eso. Este tipo de sensores son ideales para, por ejemplo, la calefacción. O sea, no tener que estar colocando uno mismo manualmente. Hay tantos grados y cuando me estoy muriendo de frío lo vuelvo a prender. Llevo a tantos grados. Bueno, no. Esto es, te lo estoy midiendo en tiempo real y cuando está por debajo del valor del setpoint lo vuelvo a activar. Y se hace automático y se quiere mantener constante. En este caso, un nivel de caudal. Pero también podría ser una temperatura. Ahí me fui. Y acá podemos visualizar cómo funciona efectivamente un PID. Ahora voy a hacer una observación que a mí me pasó. Que, bueno, es este... Si no fuera por la comunidad de YouTube, gente que está compartiendo en todas partes del mundo. Thank you so much for that. Because I'm going to show something in Spanish that I learned in English. Porque yo sé que hay muchas personas que de repente les cuesta el idioma, el inglés. A mí, en lo personal, no es que me cuesta. Me cuesta de repente adaptarme a expresarme porque siento como que me suena raro. Pero entiendo muy bien y busco en otros idiomas ciertas informaciones. Como muchos de ustedes creo que harán. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, yo tengo esta versión de Codesys. Y me pasó que el PID no me aparecía por defecto dentro de lo que eran las librerías. Porque vamos a hacer una pausa acá y vamos a agregar, por ejemplo, una red. Y vamos a venir acá y vamos a poner cualquier entrada. Y le vamos a agregar acá un buscador. Y si yo pongo acá, por ejemplo, ahora PID, me aparecen estas dos librerías que vienen por Codesys. Que en esta oportunidad yo las busco de acá y me aparecen. Pero a mí no me aparecían. Y creo que a la mayoría de ustedes no les va a aparecer. Y bueno, me resultó bastante complejo al principio adaptarme. Y empecé a investigar, investigar, porque yo quería hacer esto de PID. Y encontré que, claro, lo que pasa es que hay que activarlo desde la biblioteca. Entonces vos acá venís a la parte de Codesys, de administrador de bibliotecas. Agregar biblioteca. Te va a venir, te va a abrir esta pestañita. Entonces uno busca, por ejemplo, PID. Te busca las coincidencias. Consecuencias. Las coincidencias. Te busca las coincidencias. Y cuando encontrás las coincidencias, vos lo seleccionás, le pones a aceptar y te está trayendo la biblioteca. Y así con muchísimos otros tipos de bloques ya preestablecidos. Y está, es tan sencillo como eso. Venir acá, administrador de bibliotecas. Y agregar la biblioteca que yo ya la agregue. Y después simplemente venís acá. Y como todo, venís a búsqueda de texto, de accesibilidad. Y lo buscas y te va a aparecer. No tiene la gran ciencia. Pero bueno. Hay mucha gente que no lo comparte. Y hay otros que lo comparten. Y me pareció que estaba muy bueno. Y bueno. Y hay muchos, hay muchos, este, dentro de las escenas que te presenta Factory.io. Hay, hay muchas opciones para el trabajo con PID. Una es esta, que es el tanque. Entonces, bueno, nada. Quería compartirlo. Así que, bueno. Si te interesan este tipo de videos y querés más de ellos, para hacérmelo saber, suscríbete. Dame un like, todo eso, todo lindo. Y, bueno, nada, es este, proyectos más avanzados, más complejos. Me puede consultar, obviamente. Estoy a las órdenes. Y nos estamos viendo.